En abuelito querido, cuéntame, ¿dónde anda? Bueno, mira, Chelo, estamos nosotros acá en 27 de abril al 700, aquí en la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad de Córdoba. ¿Por qué estamos acá? Hacer alrededor del mediodía, una mujer vino para hacer un trámite y se entera mientras está haciendo el trámite que le quitaban un plan social. ¿Qué pasó en medio de esto? La mujer sacó una navaja y terminó cortando a la empleada que la estaba atendiendo. Según fuentes policiales, es una mujer de 54 años que después de este hecho quedó inmediatamente detenida, fue retenida acá en el lugar y posteriormente detenida, y esta empleada de 42 años recibió heridas cortantes por esta navaja que traía la mujer en la zona de las costillas y en el hombro. Ustedes saben, abuel, que hablando con la gente y con algunas autoridades de ese sector y de ese lugar, me contaban que la denuncia presentada y por la reacción de esta mujer, y esto es materia de investigación por parte de la justicia, esta mujer que agrede a la empleada municipal habría sido denunciada por las autoridades de la Secretaría porque gestionaba subsidios y ayudas sociales y se quedaba con una parte de la gente. Tras una investigación, se dan con esta situación, entonces la denuncian penalmente, entonces la esperan a que venga, entonces cuando viene, la notifican y le dicen mire usted, no solamente por esto, por estar robándole a la gente, por esto, usted no solamente va a ir a la gente, por eso toma la reacción de agredir con una navaja. Ya tenía varias denuncias de haber tratado mal a la gente y esto se origina por una denuncia presentada por parte de la Secretaría de mujer que utilizaba, hablan según las investigaciones, hablan de posibles estafas que hacía con... Entonces desde la misma Secretaría la denuncian, la empiezan a seguir y se dan con esta situación y esta mujer reacciona de esta manera. Tiene un negocio. Un negocio con los pobres. Hacía negocios con los pobres. Claro, y además venir con la navaja a hacer el trámite, ¿no? Claro, ahí te das cuenta, Nahuel, del nivel que estamos hablando de esta persona, ¿no? Exactamente. Bueno, Nahuelito... Por supuesto que la mujer de 42 años no está trabajando hoy. No, claro. Tuvo que ser, por supuesto, trasladada inmediatamente después del hecho, de lo que pasó acá. Excelente, Nahuelito. Te mando un abrazo grande. Ya volvemos, Chelo.